El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Brick dialogan en la usina del tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de la usina del tango. Hoy nos acompaña un armoniquista, percusionista, cantante y compositor. Se formó en percusión sinfónica y batería en la Escuela Municipal de Música en la Universidad Nacional de Rosario y en la Escuela Provincial de Música de su Rosario natal. Pese a esto, un día decidió dejar todo eso de lado y dedicarse a la armónica cromática y focalizarse en el tango, el folclore y el jazz. En 2002 participó en el certamen Precosquín del Festival Nacional de Folclore y obtuvo el premio Revelación y el primer premio en la categoría sonista instrumental. Ha compartido escenarios con Mercedes Sosa, Fito Páez, Víctor Heredia, Juan Carlos Baglietto, Jairo, Raúl Carnota, Pedro Aznar, León Gieco, Luis Salinas, entre otros tantos. Ha conformado dúos con los pianistas Daniel Gottfried, Federico Lechner y José Colángelo, el Proyecto San Luca, el tango trío, cuartetos con Facundo Peralta, Martín González y Horacio Cacolí y ha tocado con el Pablo Motta, ensamble entre otros tantos. Entre sus discos se destacan Armusa, Armónica y Tango, Acuarelas de Bolsillo, Franco Luciano Folclore, Franco Luciano Tango, Gardelia, Anda en el aire, Tango Improvisado, Milonguero. A lo largo de su carrera fue galardonado con el premio Clarín Espectáculos, el Trimarc, el Atahualpa, la consagración del Festival de Cosquín, el premio Conex, Diploma al Mérito y el Gardel. Hoy nos visita en la usina del tango Franco Luciano. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un gustazo. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? ¿Bien? Un gustazo. ¿Sí? Encontarnos de nuevo después de mucho tiempo. Sí. ¿Qué estás haciendo en Madrid? Haciendo un poco de música. En realidad, Madrid es siempre la... No siempre, pero en general es la puerta de entrada a mucha actividad europea. Y estoy aquí en Madrid haciendo una serie de actividades, principalmente con el querido Raúl Kioch y con la guitarra. Vine con mi familia, vine con Victoria, vine con mi hijo. Y vamos a seguir. Voy a seguir principalmente por otros lugares. Voy a visitar familia también. Siempre digo que soy como Gardel. Tengo familia en Toulouse. ¿Tenés familia en Toulouse? ¿En serio? El hermano de mi viejo, claro. ¡Qué grosso! Y ya mi tío es, obviamente, argentino, rosarino. Mi tía es brasileña y mis primos son franceses. Así que vamos a pasar unos días ahí. Y después me voy para Italia a hacer una serie de actividades. También con una pinista italiana. Se llama Fabricio Mocata. Ah, con Fabricio. Con Fabricio. Y después ya a mediados de... Ya cerrando abril estoy volviendo a la Argentina. O sea que venís periódicamente, ¿no? Europa, y haces entrada por aquí o por otros lugares. La verdad que hacía mucho que no hacía por acá. Pero sí, vengo muy seguido. Estuve en noviembre, diciembre del 2022. Estoy ahora aquí. Voy a volver en julio. Voy a volver en agosto. No sé si vuelvo en octubre. Pero bueno, sí. Estuvo todo bastante parado. Pre-pandemia también. Sí, es verdad. Y post también más todavía. Así que estoy contento de estar retomando otra serie de vuelta. Ahora, a nivel... No, no, no. No te dije hola oficialmente. A nivel de música, hoy como... ¿En dónde te sentís más cómodo? Porque estás haciendo cosas con Victoria, con tu esposa, que tiene que ver con el folclore. Tiene más que ver con el folclore. Haces mucho que tiene que ver con tango. Recibiste el premio Gardel con el disco con Colangelo. Sí. ¿En dónde te sentís más cómodo? Mirá, definitivamente en la música popular argentina es que yo digo tango y folclore. Ojo, yo entiendo muy bien que el tango es un mundo y el folclore es otro. De hecho, el folclore también tiene muchos mundos adentro. No es lo mismo el chamamé que la música del noroeste. Pero bueno, vamos a la batea de los discos. Algo que ya es de museo. Existe mal la batea de los discos. La batea de los discos. Pero no importa. Explícale a los machicos. Había una que decía folclore. Y había otra que decía tango. Bueno, yo me siento cómodo. Si bien sé que son dos lenguajes y que son elecciones también, yo me siento muy cómodo en las dos. Después toco muchos otros géneros. Es más, no solo el lenguaje de jazz, sino que es otro lenguaje, ¿no? Obviamente, si no, la música gramónica me ha llevado a la música contemporánea, música clásica. Claro, porque estrenaste en una obra, ¿no? Estrenaste en una obra de Esteban Bensekri. Buenísimo, ¿no? Eso es muy groso. Y he tocado el concierto para Villalobos. Bueno, la obra de Bensekri es una dedicación para mí. Está escrita para vos. Y el pateto Gianeo, que son unos capos totales. Pero bueno, esa música me encanta. Pero ahí sí que no me siento cómodo. O sea, sí, me siento cómodo. ¿Te sentís cómodo por qué? Porque está todo pautado. Y está todo escrito. Y yo una vez me dijeron, no, pero el solista de una orquesta, por ejemplo, un solista de una orquesta tiene que tocar de memoria. Y yo me quedé con eso. Me cansé de ver solistas que, no digo que lo justifique, con la partitura en frente. Y digo, ¿por qué no toco con la partitura en frente? Entonces digo, no, yo tengo que tocarlo en memoria. Entonces cada vez que he tocado esas cosas, las he preparado un montón de tiempo. Y es otro, más allá del lenguaje, es otra manera de encarar la música que no es lo que yo, yo creo que no es lo que yo empecé a hacer de chico. Creo que el músico clásico empieza a tocar el concierto de Vivaldi en La Menor de violín a los ocho años. Entonces ya adquirís esa naturaleza. Y yo cada vez que he tocado estas obras me ha salido perfecto. Estás muy bien recibido, pero para mí fue un beso grande. ¿Existe literatura para armónica? Bueno, empieza a verla. Empieza a verla ahora. Empieza a verla ahora. Pero es tía antes. Y yo creo que todo empieza con el concierto de Villalobos. Hay un concierto de Cherepnin, que es un compositor ruso para armónica. No mucho más, porque la armónica cromática como la que está constituida hoy como instrumento, es un instrumento, te diré que a principios del 1900. Entonces, claro, no hay tanto. Yo siempre digo eso. No solo que es un instrumento nuevo y que aparte no tiene... Bueno, no solo que es un instrumento que no tiene... Es muy popular, pero no está tan instalado... En la orquesta, ¿no? Claro, académicamente, sino que aparte es un instrumento nuevo. Claro, ¿cómo comparar con instrumentos con instrumentos de teclado, con instrumentos de cuerdas, que tienen ya no sé cuántos, 800 años de repertorio escrito, de evolución? La armónica es un instrumento nuevo, muy asociado a la oreja, pero en realidad es un instrumento maravilloso que crece muchísimo. Entonces, tomando todo esto, la verdad que podría tener mucho menos. Tiene bastante. Está teniendo cada vez más, pero bueno, es muy interesante que hiciste el concierto de Villalobos. ¿Cómo funciona sonoramente la armónica con una orquesta sinfónica? Quiero decir, ¿la amplificás? Sí, la armónica es como un concierto de guitarra acústica, ¿viste? Si no le pones un micrófono, la orquesta se la morfa. No es una trompeta. Claro. La armónica tiene unos agudos muy penetrantes, seguramente de una cuadra podés escuchar que están tocando una armónica. Pero hasta por ahí te cueste definir la melodía, ¿viste? Entonces, claro, siempre que tocado con una orquesta has tenido un amplificador pequeño y por más acústica que tenga el teatro lo he apoyado un poco. Pero funciona muy bien. Hay muchas maneras de tocar la armónica. Hay realmente lenguajes muy diferentes. Hay personas como Tutz Tielemans, por ejemplo, un maestro de la armónica de jazz que tocaba lineal prácticamente, salvo su primera época, tocaba lineal. Quiero decir, como si fuese un saxo, como si fuese una flota o una traversa o una trompeta, o una línea. Pero la armónica también tiene posibilidades armónicas limitadas. O sea, hay determinadas combinaciones armónicas y aparte se puede octavar. Entonces, ahí ya empieza a aparecer otro juego, hay tonalidades más abiertas que otras, como cualquier instrumento. Y ahí empieza a tener otra estética. Bueno, la estética, el lenguaje de Hugo Díaz es un puntapié fundamental para eso ya por los 40, 50, porque fue esa manera de encarar la armónica y después yo en mi carrera voy a usar mucho que yo octava retrasada. Técnicas que hacen distintas maneras de tocar. Entonces, claro, te debo decir que hablando de estos conciertos, por nombrar el de Villalobos y el de Bensecri, los dos están muy bien aprovechados. Yo tuve el gusto de ir casi haciéndolo con Esteban, porque lo mismo habrá pasado con lo de Villalobos y está muy bien aprovechado también esto de decir, bueno, a ver, analicemos el instrumento, qué posibilidades tiene. Pero bueno, son muchas las maneras. Es más, sabemos que la armónica para cantantes tipo, qué sé yo, Dylan, León Gier con el caso de Argentina, también hay una manera muy sencilla de tocarla, muy linda, pero muy, solo casi tímbrica, pero después tiene un desarrollo realmente muy grande. Hay un dicho que dice, nosotros los armonicitas nos hacemos los cancheros con eso, que dice que la armónica es un instrumento, muy, un instrumento, muy fácil de tocar, pero muy difícil de tocar bien. ¿Qué quiere decir? Hay unos dos primeros pasos que los aprendes rápido, porque la armónica viene como acomodada, puedo hacer un ejemplo sonoro si quieres. La armónica tiene notas sopladas y aspiradas, sopladas, domisol, aspiradas, refal, así. Para hacer un resumen, esto en la música occidental, resume la armonía de los dos acordes básicos, que es un acorde de tensión, un acorde de tensión, que te lleva un acorde de reposión. Entonces, si yo hago una armónica, siempre digo que hay tres categorías de instrumentos. Vos tenés una trompeta y una quena arriba de una mesa, no le sacás siquiera sonido de cero. Tenés que saber la técnica para que empiece a sonar. Primera categoría, segunda, guitarra y un tambor o un teclado. Sí, vos lo tocás y suena, pero mínimamente necesitas saber hacer un par de acordes o un ritmo. Y después tenés la armónica. Vos agarrás una armónica y no sabés nada y hacés... No sonó nada mal, no le agarré ninguna nota. Eso es el tocar, el fácil de tocar. Y de ahí a desarrollar el instrumento ya hay muchas otras, otras vueltas. Y cuánto le... Dentro del sector académico, por llamarlo de alguna forma, cuánto le impacta esa dificultad para ingresar el estar tan vinculado a la música popular. Porque viene muy vinculado al blues, viene muy vinculado al folk. Claro, claro. Pero no es que viene... La guitarra también. Claro. Pero la guitarra viene de una historia clásica. Claro. La armónica del 1900. El 1900. Claro. Nace con mucha música popular. Sí, el modelo se afirma en el 1900, por ahí un poco antes, en los últimos 50 años, en el 1800. No es antes. La realidad tiene el origen de un instrumento chino y del movimiento de la lengüeta que tiene mil años. Pero es otro concepto. Yo me imagino, habría que ver... Por eso decía que instrumentos con tanta historia ya uno por ahí les pierde el origen. Pero me imagino que todos los instrumentos tuvieron un origen más popular y los compositores se fueron entusiasmados y se fueron generando las técnicas. Exacto. Y la armónica está teniendo un poco ese proceso. Tampoco tiene por qué convertirse en un instrumento netamente académico o de corte clásico si usamos ese término. Pero sí que se está haciendo mucho más académico en la enseñanza. Por ejemplo, en la Argentina hay una escuela muy conocida de música popular que es la Escuela de Música Popular de Bellaneda y ahí está la Cátedra de Armónica hace muy poco tiempo. Ah, existe. La de Armónica de Cromática hace siete, seis años. A mí me llamaron en su momento para tomar la cátedra pero bueno, no por cuestiones de obligación. Mi vieja me odió porque yo soy maestro nacional de música recibido y mi vieja es docente de alma. Entonces me decía bueno, hay dos profesores que son dos exalumnos míos particulares pero hoy existe de a poquito también de aquí instalándolo existe empezar a pensar la armónica como un estudio académico como cualquier otro instrumento. O sea, bueno, a ver chicos, esto lo sabemos y esto es maravilloso pensarlo. El bandoneón no tenía una enseñanza institucional hasta los 70, 80 tampoco. O sea que son procesos que se van dando y bueno, yo creo que va creciendo su instrumento con muchas posibilidades siempre me gusta decir que es hablando de su tamaño y hablando de sus posibilidades es un pequeño gran instrumento. Claro, ¿no? Pero todavía por mucho por descubrir porque todo el mundo conoce la armónica. ¿Quién no sabe lo que es una armónica? Es un instrumento muy popular pero la gente se sorprende de todo lo que puede dar la armónica. Todavía hoy se seguirá sorprendiendo porque no somos muchos aparte de la armónica cromática en el mundo que somos profesionales. Que son pocos, ¿no? Somos pocos. Comparados con los violinistas. Por ejemplo. Olvidate. Nos conocemos todos. Pero bueno, yo, qué sé yo. O hay gente que qué bueno lo de la armónica. Acá es muy común que yo venga y me dicen qué bueno lo de la armónica con Piazzolla, con el tango. Yo lo conozco Antonio Serrano. No sé si lo conoces. Sí, Antonio es un amigo, es un capo total. Somos un puñado por lo menos los que somos un hombre propio y llevamos una carrera y llevamos una carrera con un instrumento como la armónica como solista, ¿no? Pero yo creo que va creciendo. Franco, ¿qué podrías mostrar? Estamos hablando toda la música algo que puedas hacer con Juan. Con Juan va a ser un placer como siempre. Siempre un honor. Y mirá, podemos hacer un pedacito de Garúa. Tema y tono. Tema y tono. Garúa en re. Pero por supuesto, mirá. En este día soleado. Es la que tiene si bemol, ¿no? Exactamente. Sí, así es. ¿No? La sostenido. Garúa en re. Garúa en re. Garúa en re. Garúa en re. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Años de ensayo! ¡Años de ensayo! ¡Qué lindo, qué lindo, Juan! ¿Cómo lo insertás en el tango? Porque es una competencia para el bandoneón, por un momento. Porque el que cerraba los ojos hace un ratito decía, ¿qué está tocando? Está tocando un bandoneón, está tocando una armónica. Sí, mira, hay mucho de eso. Obviamente que si vas a un concierto mío de un desarrollo primas largo, o incluso donde hay más variedad genérica, yo juego, hay muchos sonidos en la armónica. Hay momentos donde digo, por ahí, acá vamos a tocar Garúa, estamos en una entrevista, toco un par de temas, por ahí juego mucho, por ahí tiro toda la carne fuellista en el asador. No toda, porque también me gusta tocar de punta esto que decía. Esto... Eso ya es otro sonido, no es el fuello. Entonces también me gusta jugar a eso. Pero sí, es un guiño que le queda muy bien. Porque también lo tiene el instrumento, ¿por qué no aprovecharlo? Pero no pretendo, o sea, de ninguna manera, son instrumentos diferentes. Yo juego... Me pasa cuando toco un achacarero o una zamba o un chamamé. Me gusta jugar al acordeón, o al bandoneón también, porque supamos que el bandoneón, tanto en el chamamé como en la música noreste, está muy presente en las zambas carperas. Pero me gusta hacer un equilibrio. Aunque hay momentos como este que digo, bueno, a ver, mostremos el concepto bandoneón que tiene el instrumento. Pero también incluso sonidos saliendo de la octava, porque yo vengo acá y hago... Y voy jugando con las octavas así, retrasadas. Exacto, pero por ahí hago... Eso sí es otro sueño. Que ahí salió más al blues que a otro... Claro, claro. Ese bending no se puede hacer con otra cosa, ¿no? Claro, ya que no tengo la armonía que tiene un acordeón y un bandoneón, me agarro yo de lo que ellos envidian de nosotros, que me ha pasado verlo mucho, que es poder doblar la lengüeta. Creo que, no sé si Galeano ha sido una cosa medio rara en algunos temas, que lo fuerza, no sé qué hace para que haga penita. Bueno, acá hay mucha más posibilidad de bending, digamos. Que es el bending, es doblar, forzar la lengüeta para que la nota suene como cuando uno estira la cuerda de una guitarra. Nada más que cuando uno estira la cuerda de la guitarra, la nota se va para el agudo, en la armónica se va para el grave. Che, ¿cómo fue grabar con Pepe Colangelo? Con Pepe fue un placerazo. Aparte nos hicimos muy amigos con el Pepe. Es un capo. Es un capo total. Es el mejor de la historia. Es un capo. Es ese, como dice Nico, una especie de último moicano con la ballena, digamos. Pero escuchame, porque, ¿qué grabaron? ¿Grabaron un disco de tango? Entero. Mira, el tema fue así. Nosotros, la primera vez que tocamos juntos, él después me recordó que una vez nos habíamos conocido en el subte. Yo no me acordaba, pero yo me la acerqué hace mucho, ¿no? Y después no empezamos a cruzarle nadie, bueno. Y esto estaba hablando hace mucho tiempo. Bueno, mucho. 10, 12, 13 años. Bueno, él tiene el disco legendario con Hugo. Bueno, por eso. Entonces, un día, Mavi dice, Bueno, Franco, prepárate, porque vamos a hacer un homenaje a papá. Yo no sé si fue en el 2014. O sea que ahora se viene el 2024. Y no sé si en el 2024 son los 100 años de Hugo. Puede ser. Porque él nació en el 24, creo. Bueno, la cuestión es que dijo, vamos a hacer un concierto homenaje a papá a Hugo Díaz en el Margarita Circu, en la ciudad de Buenos Aires. Y me dijo, vamos a venir, vamos a representar diferentes etapas o discos o aventuras que hizo Hugo. La de folclore, que la de folclore está, la de folclore es netamente solista. Está de folclore con la voz de su mujer, que era Victoria Díaz, que es la madre de Mavi. Después vamos a hacer instrumental. Después Carlitos Rodríguez va a venir, que es un armoniquista criollísimo de Santiago del Estero. Y vamos a hacer también la parte de tango, obviamente, y vamos a hacer una parte de jazz también. Que me acuerdo que vino Cirigliano para la parte de jazz, con Horacio Avilano, que estaba en la folclore y en la de tango, con Facundo Guevara en la percusión. Y me dice, vamos a hacer la de tango con Colangelos y Cabarcos. Digo, dale, ¿qué te voy a decir? Que no. Bueno, ahí nos volvimos a encontrar con el maestro y estuvo tremendo. Eso está filmado en unos videos en YouTube. Pasaron un par de años y el querido Gaby Soria, exdirector del Festival de Tango, y bueno, presidente de la Academia de Tango, nos dice, vamos a hacer algo juntos, ¿les parece? Le digo, dale, buenísimo. Cerrábamos en la usina del arte lo que es el concierto de gala. Bueno, también estuvo tremendo. Y ahí tuvo mucho que ver Soria. Y Mavi dice, loco, esto hay que grabarlo. Y lo que hicimos en enero del 2020, o sea, al límite, al límite, nos metimos en guión, nos juntamos dos veces nada más, con Pablo Mota y Leo Anderson, que son dos tremendos músicos, son músicos de mi trío. Que en mi trío ya es muy amplio todo, música argentina, incluso folclore, es como una cosa muy variada, pero el tango full, entonces a Pablo lo conocía por Pepe Mota, y Colangel me dijo, oh, que venga Pablito, que lo conozco el pibe. Bueno, se copó con Leo Mal, nos juntamos dos veces, grabamos en guión, lo filmamos porque quisimos, justamente como decías vos, era no hacer un homenaje, ni mucho menos, porque yo lo había hecho con Mavi, pero hacer como un guiño a esos discos que grabó con Hugo Díaz. Claro. Principalmente el de Gardel, pero no, en realidad todos, que son discos muy parrilleros, muy zapados para quien esté escuchando, muy improvisados. Congrela, ¿no? Congrela, con Multa en el contrabajo. Qué lindo personaje. Tremendo. Bueno, imagínate, los camarines con Colangelo son tremendos. Bueno, elegimos diez tangos, uno de él, uno mío, todos los demás clásicos, yo canté un par de tangos, un pedacito tipo estribillista, y todos los demás son tangos, grabamos Barrido de Tango, Tu Pálida Voz, Duelo Criollo, A Media Luz, Orbi Plata y Papa Baltazar, María, bueno, los tocamos. Qué tangazo María. Los Mareados, sí, sí. Letra y música. Sí, es tremendo. Un nivel, ¿no? Aparte esa cosa tan, 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 tan troilo de empezar mayor e ir al menor y ir al menor y volver a mayor. Es una locura, ¿no? Es una locura. Bueno, y hicimos el disco y se nos vino la pandemia. Y por suerte lo fuimos terminando, sacamos un par de videos, los invito a verlo en YouTube, está un video hermoso, muy bien, muy bien producido, haciendo Los Mareados y otro haciendo Tu Pálida Voz, tremendo vals. y después sacamos primero el disco digital y después el físico. Y tuvimos el honor de ser ganador del premio Gardel de lo que fue el, ¿qué sería? El Gardel 2021 al rubro orquestro o conjunto de tango, que a mí me dio mucha alegría. Yo tenía el honor ya de tener otro reconocimiento en Gardel, también en tango y en folclore, pero gracias a Tengo Improvisados y que lo ganó, que lo ganamos, me di cuenta que el maestro no había estado nunca siquiera nominado a un premio Gardel. Esas cosas increíbles que se dan en la música. Entonces el maestro me dice, gracias, Frankito, gracias, Lucy, me dice, me dice, pero se fue Luciani, ¿no? Gracias, Lucy, porque vete ahora a ver, y tengo un Gardel, y digo, maestro, gracias a mí, ¿qué le puedo decir a usted? Tuve la posibilidad de entrevistarlo y estaba contento de tener el Gardel. No, no, claro, y toda la comunidad muy feliz, ¿no? Pero la verdad que fue una experiencia muy linda, pero realmente fue algo casi así como lo que hicimos nosotros, tocar los tangos, pero aparte porque yo sabía ese concepto que él tiene. Porque uno lo ve con su quinteto. Él lo toca así, él toca así. Claro, porque uno lo ve como arreglador, con las partes, con su quinteto, con orquesta, dirige de vez en cuando la orquesta, ¿cómo se dice la escuela? La orquesta escuela. Ahora, para zapar es un campeonazo, y no te creas que, o sea, como hicimos recién. No, no, no se achica nunca. No, no pasa, no es como, no pasa siempre. O sea, hay gente que toca muy bien, pero bueno, es un concepto de la improvisación, el tirarse así. Sí, 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 yo grabé una cosa con él, una vez a dúo de piano, un tema de él, y fue, ni ensayamos, fue una toma. Es tremendo. O sea, así, pum. Pero hay algo también, que coincidirás conmigo, Juan, no es solamente el conocimiento y la data, o sea, dijimos los discos de Hugo Díaz, pero básicamente, la presentación es último pianista de la orquesta, Aníbal Troilo, y pianista de los discos de Julio Sosa, de la época de Leopoldo Federico, o sea, como pianista, es tremendo. Es tremendo. Pero hay algo más, que es la energía que tiene. Ah, te demuele. Pablo tiene un par de años más que yo, yo tengo 41, ahora lo habíamos grabado cuando yo tenía 39, Pablo 44, Leo, muy pendejo, 29 años. El pibe era él. Ah, claro. La energía era él. Sí, 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 te mata. Porque es increíble, o sea, quiero decir, tiene mucha fuerza, ese tipo de músico como era Leopoldo, ¿viste? Esos tipos que... Bueno, Leopoldo era tremendo. Lo veía subirse al escenario, Leopoldo, y le costaba, ahora, 60, grababa y empezaba a tocar. Sí, yo me acuerdo cuando grabando en guión, los búmetros de la consola rompían. No, esto es tremendo. El tremendo. Y se viene el segundo, ¿no? Mirá, siempre decimos que es prueba del sonido, ¿sabes cómo hemos empezado a tirar otros temas? Decimos, tenemos que hacer el segundo tango improvisado. Si ya empieza a hacer casi un álbum de tocar los temas... ¿Qué onda tocar un tango acá en Europa y tocarlo en Argentina? ¿Te pasan cosas distintas? No, bueno, no te creas que a la hora de tocarlo, la energía, la seriedad, la pasión es la misma. Lo que pasa es que, bueno, a veces te viene a la cabeza que uno está lejos de casa y uno ve como el tango se conoce y como gusta. Digo más allá de lo difícil que sea, a veces no digo que el tango esté en el momento de éxito y de moda como estuvo en otras épocas, sabemos que no, pero así todo... bueno, no hay nada peor que imiten un acento cuando no es el tuyo y escucharlo. pero cuánta gente se me acerca y me dice, me encantó, yo escucho tangos por mi padre desde que soy chiquito. o sea, ahí te das cuenta lo que es el tango en el mundo, ¿no? y cuando uno está tocando acá y piensa en esa info, tiene otro sentido, ¿no? Pero la entrega es la misma, o sea, uno viene realmente... uno tiene que mostrar lo que es en cualquier lado, creo que es un poco eso. Bueno, suena un profesional arriba del escenario, es un artista, tiene que mostrar eso, pero digo, no deja de... uno tiene que entregar siempre el mismo producto, vamos a decir, el mejor de los sentidos, ¿no? Que no suene a sacarle sentido al arte, pero lo que uno es. Hace casi 10 años, en 2012 decías, me encantaría imaginarme dentro de 10 años, en este mismo lugar, viajando, tocando y pensando en nuevas aventuras con la música argentina. Bueno, ya pasaron. Sí, mirá. ¿Cómo te encontrás ahora y cómo te ves para adelante? Bueno, es que yo, vos sabés que es una pregunta que a mí me hacen desde hace mucho, desde tiempo y más también, ¿cuál es tu sueño? La verdad es que yo vengo haciendo lo que quiero, quiero decir, lo que siempre quise hacer, ¿no? Desde siempre, o sea, desde que empecé, fue un proceso obviamente, pero yo vine a Europa por primera vez con Mercedes Sosa, nada más y nada menos, el 2008, lo que fue la última gira de Mercedes como invitado ella, que también hicimos unos conciertos con Mavi. A partir de ahí empecé a viajar muchísimo, empecé a tocar con muchísimos artistas admirados, como los que nombraste recién, que yo ni me hubiese imaginado, con muchos otros, con Eva Eldión, con Roberto Gismonti, un ídolo de toda mi vida, haber terminado tocando con él en el CSK, seguir viajando, seguir sumando destinos. O sea, quiero, me gustaría, no lo digo como algo que no se alcanza, sino como un proyecto, que lo mío, y que en definitiva lo de todos nosotros, que defendemos esto, siga creciendo, y cada vez llega a más orejas, a más casas, a más puertas, pero en definitiva, en este mismo camino, que uno ya anda, ¿qué otra cosa puedo pedir? Sí, sí, no te voy a mentir, me gustaría vender, tener 15 millones de reproducciones en Spotify, no te dicen que no, pero en realidad no es un objetivo, no es eso, yo siempre quise hacer lo que estoy haciendo. Ojo, hay que, uno tiene que mantenerse en el camino, pero, realmente, yo lo que estoy haciendo ahora, estar haciendo una nota aquí en Madrid con ustedes, es algo que yo alguna vez de chico, lo imaginé, tomando como referencia, a todos estos gigantes que estamos nombrando, decir, che, mirá que grosso, Piazzolla, en Europa, mirá que grosso Mercedes, en Europa, mirá que grosso, Chupanqui, en Europa, no sé, Gardel, no que fue, que bueno sería en la música argentina, y poder tener, y uno hacer su lugar, con mi voz también, porque, yo soy un hombre propio como artista, y lo que estoy haciendo acá es eso, mostrar mi voz, y bueno, lo estoy haciendo, o sea, que más uno puede pedir, me parece que es un poco la intención, sigo pensando lo mismo, ojalá que sean mucho más destinos, se suman los destinos, y que se vuelvan muchos lugares también, ¿no? Franco, ¿qué otro tema podrían hacer juntos? A ver, ¿qué se les ocurre a los dos? Lo que quieras. Y vamos a hacer, un tango improvisado, o un baño. Recién hablaban de María. Ah, bueno, María, ¿qué tal no lo hacemos? ¿A que le gustan los dos? No sé, decí vos. Creo que está en Fa, no es mi mejor tono. Otro, otro tema, otro tema, cualquier otro. Pero hagamos una cosa, no nos vayamos... ¡Canta! No nos vayamos de... Bueno, ¿qué tema canto? Mirá, a ver, Sol menor. Me tengo que acordar, y no he vocalizado. Sol menor. A ver, MORE. A ver, ¡Gracias! 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 La canción, la canción dulce y sentida, que todo el barrio escuchaba, cuando el silencio reinaba en el viejo caserón. ¡Gracias! 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 ¡No sé ni cómo se llama esto! duelo criollo duelo criollo, totalmente tras la luna, cuentan que fue la piba de Arrebal a esta casa totalmente, si, si y bueno, me gusta a veces así estribillear, bueno, por ahí cosas de folclore bueno, tangos también, pero me gusta jugar esto de darle una pincelada, presentar un poco la poesía también, y eso lo hicimos con el máster pero bueno, la verdad que que se yo, hicimos, hacemos estos tangos viejos, es un tango viejísimo es más, yo me siento bastante orgulloso porque digo que es un tango un poco rosarino, porque es de Lito Ballardo, rosarino y padula también, y que fue un tango que fue estrenado por Libertad Lamarque en Rosario, después fue un tango que grabó el Gardelli que justo, todo lo que grabó Gardelli hizo pum pero digo, que lindo es a veces uno dice la música Buenos Aires, claro, no, pero aparte el repertorio, uno defiende siempre, a muerte, que el repertorio se renueva constantemente, más allá de que, de las dificultades que puede haber para, para, para exponer las nuevas obras, tanto instrumentales como, como canciones, yo tengo también, yo no escribo letras, pero tengo tangos, varios tangos canción con Alejandro Schwarmann con, bueno, de folclore también, con Teresa, Parodi, tengo, me gusta mucho el concepto de canción y el concepto nuevo pero también, la verdad que los tangos viejos, te escuchaba tocarlo, Juan Esteban y la verdad que cuantas cosas maravillosas que se pueden hacer que suenen a hoy en una composición que tiene cien años ¿Y cómo es eso? Profundís algo de ese tango actual ¿Qué componés? ¿Cómo es? ¿Y qué diferencia tiene con el tango tradicional que estamos acostumbrados? Mira, yo creo que uno se encuentra con muchas cosas en el camino de la composición por lo menos en el lugar de la canción que a mí me ha pasado y no es lo que empecé a hacer de cero y sigo aprendiendo tampoco me voy a poner en un lugar en pedestal y mucho menos con tantas obras increíbles aparte en nuestro tango y en nuestro folclore tienen unas duplas de música y letras yo te digo Trilo Manzi te digo Cobián Cadícamo te digo Leguizamón Cuchi Leguizamón Castilla te digo Dávalo Falú o sea yo creo que es un nivel bueno, zarpado entonces sobre eso también uno va aprendiendo por ejemplo hay veces que uno cuando a mí me ha pasado que estoy muy conforme con muchas cosas que he hecho en principio pero a veces tienen algún condimento de que uno lo hacía buscando a ver si hacía algo nuevo ¿Viste? A todos nos pasa en el a ver qué y después te das cuenta que se lleva la canción la canción sigue siendo la canción así sea un tema de Coldplay o de no sé sigue sigue siendo tiene que ser una cosa casi sencilla si se quiere por lo menos el que la escucha ¿no? y en ese concepto lo primero que hago que trato es de dejarme llevar por lo que o por lo que me hizo una melodía porque me gustan las dos maneras y después entrar en la melodía un poeta o por lo que te dice una letra pero básicamente soy un creador desde la música me gusta pensar canciones con poesía y después fuera de la composición netamente de la canción pero dentro de la composición estoy escribiendo cosas para armónica para armónica sola o no solo para armónica sola pero para aprovechar por ejemplo estas cosas que hablamos recién de la de las posibilidades de armónica de las posibilidades de golpes incluso de de copias sonoras que puede tener del bandoneón del gol por ejemplo vamos a ver a ver si me acompañas con esto Darienzo por ejemplo entonces jugar esas cosas y no hay mucho escrito quiero empezar o de esto que hablamos de las octavas de cómo no hay mucho escrito de eso o sea te diré que no hay nada escrito de hecho a mí lo que me pasaba es que yo siempre que había un método para armónica tengo un montón después vinieron las obras de Villalobos de Bensecri que me encantó pero como método o como pequeñas obras para que vos tengas que aprender 25 minutos de música algo clásico nunca me siempre que vi un método o algo así eran melodías muy sencillas pero realmente muy sencillas lo más lo más complejo escrito por un método de armónica entonces digo a ver si está bien con o algo que tengo los mordentes no me acuerdo los adornos que tiene lo máximo era escrito algún mordente en una nota y digo quiero lo que yo no tuve en su momento yo siempre supe leer porque estudié percusión sinfónica como bien contabas en la presentación entonces siempre supe leer entonces cuando encontraba encontraba que las cosas armónicas eran muy sencillas o tenía que ir a otro instrumento entonces buscaba alguna partita de algo entonces lo que estoy haciendo desde la composición ahora es decir a ver si hago un álbum de 15 pies lo estoy haciendo de hecho propias y versiones 15 piezas breves de media dificultad sobre la música argentina para armónica así que también estoy en eso de la composición y del arreglo de otras obras ojalá porque quiero eso siempre me hubiese gustado a mí de pibe no tan de pibe adolescente decir ¿dónde hay un arreglo de un tango de una zamba que pueda tocar a ver qué no lo tuve está bueno porque es parte de tu misión yo creo que un poco sí no quiero que suene tan grande y locuente sin ser mesiánico totalmente exactamente es la verdad así como también has popularizado un instrumento que podría haber no sido popular seguramente ahora hay más armoniquistas en la Argentina sí te lo digo con mucho orgullo pero eso en realidad a partir de una figura que despunta y que puede hacer de un repertorio clásico algo tentativo y algo sexy digamos pero serio algo sexy para la juventud y más que todo destaco en mi caso particular la actividad porque obviamente imaginate que quiero me gustaría desgrabar cosas de Hugo para que sea que son jodidas escribirla es un moño después en el buen sentido de la palabra leerlas pero mucha gente me dijo eso la pasión de descubrir por ahí muchos antes de mi carrera obviamente Hugo murió en el 77 conocer la armónica y todo eso pero después no encontrar a alguien activo que lo vean en un festival que lo vean en la tele que saque un disco y eso es algo que a mí me sucedió sin querer realmente lo que cosquí para mí fue sin querer esto de carme armónica Antonio y vos son como los Tuts y Hugo de la actualidad ¿no? sí es muy lindo piropo no, pero más o menos están ahí ¿no? está bueno sí, sí la verdad que sí quiero aprovechar e invitarlos a escuchar un tema que grabamos en el disco de Gardelería que también fue un disco ganador del Primo Gardel con Federico Lechner una versión de El día que me quieras a dos armónicas está Antonio y estoy yo y ahí jugamos a cada uno cada uno porque también nos gusta a mí también me gusta tocar a los Tuts todo pero cada uno como que nos fuimos a esos dos muy diferentes estilos que vos justamente estás diciendo y en un tema lo pueden encontrar dos armónicas que se van que se van que son dioses de la música ¿no? Tuts y Hugo tremendo bueno, a Hugo no tuvimos la suerte de conocerlo porque no nos dio el reloj ni a Antonio ni a mí pero los dos tuvimos el gusto de conocerlo a Tuts Tuts era lo máximo yo tuve la suerte de estar en la casa de tocarle a Garúa así como le tocamos nosotros recién pero yo solo tocarle a Garúa bueno, Antonio lo conocía de pibe porque Antonio empezó muy de pibe Antonio iba a ser de los pocos armonicistas que empezó siendo armonicista porque ni Tuts ni Hugo ni yo mismo todos empezamos desde otro instrumento hace más de 20 años se hablaba de Antonio claro él era un pibito y el padre lo hacía tocar la armónica ya las días de goma en un buen sentido el desconcepto de hacer lo que uno quiere con el instrumento y una la variedad todo lo que toca Antonio es un musicazo aparte es un contemporáneo es un querido y admirado contemporáneo esas son las cosas lindas también de este camino que yo no lo hubiese pensado como uno se empieza a encontrar con los con los colegas con los admirados y empieza a hacer un camino junto empieza a conocer muchos no muchísimas pero mucha otra gente en el mundo de la armónica pero es un instrumento que crece mucho y quiero decir que crece mucho incluso en el extra a mí me pasa mucho de tomar alguna clase y demás este concepto de la armónica medio medio no medio es una sonoridad argentina de tocar mucho le insisto es una sonoridad argentina y tiene realmente un crecimiento a nivel interés general más allá de Piazzolla que se toca en todo el mundo y con cualquier instrumento incluyendo la armónica cromática digo una sonoridad argentina del instrumento eso está bueno o sea como lo tiene el blues a un nivel digamos muy grande en la armónica lo tiene lo tiene Argentina te digo que no muchos más países Brasil pero un sonido como propio con el instrumento con la armónica cromática tiene un sonido propio con este instrumento tiene una música también que invita totalmente 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 pero por eso no lo tienen todos los instrumentos uno lo va descubriendo también por ahí lo tienen todos los instrumentos pero no todos los países o sea lo tienen muchos países porque la armónica llegó con el bandoneón a todo nuestro país y a Uruguay y el acordeón a todo el continente americano desde Canadá hasta Argentina y Chile entonces está en todos lados pero no muchos países tuvieron solistas y nombres propios entonces el blues tiene 300.000 pero la Argentina tiene Brasil tiene y no muchos más y lo voy a nombrar vamos a volver a nombrar a Antonio nosotros nos ponemos a pensar y Antonio empezó a tocar la armónica en el flamenco con Paco de Lucía nada más y nada menos entonces como como los grandes del género van aceptando también la sonoridad de un instrumento que por ahí no es natural bueno sabemos con el flamenco el cajón no estaba hace 80 años claro no 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 eso lo trajo Paco es que eso es maravilloso y ojalá que dentro de como pasa con la armónica con la música argentina en el flamenco y creo que está pasando dentro de 50 años hay un montón de tipos que tocan la cromática en un grupo de flamenco como imaginar un sueño de que desaparecen todos los bandoneonistas son todos armoniquistas lo siento perdón tuve ese sueño erótico no eso es no lo que pasa es que lo que ha pasado con el bandoneón es una cosa muy particular en nuestro mundo rioplatense y argentino y después se la corrieron en todos lados son estos instrumentos de lengüetas pero acá el follo es uno mismo acá el follo son los pulmones de uno pero es un instrumento la armónica es un instrumento mucho más dúctil de lo que parece tiene su tiene sus altísimos su alcance altísimo por muchos lados tiene las limitaciones que tiene también cada instrumento yo creo que las limitaciones de cada instrumento es un ingrediente fundamental porque lo hace a uno ver como como desarrolla el otro lado que le da más amplitud eso es hermoso pero la armónica es un es un pequeño gran instrumento como decía y yo quiero decir también en general que yo digo todo esto pero en el fondo todo está al servicio de la música no me gusta el concepto de la armónica uy mira se puede tocar tal cosa con la armónica si está bueno uy mira se puede tocar esto con la armónica si está bárbaro pero la idea es que el instrumento justamente es un instrumento está bueno que sea otro que no es tan común pero siempre al servicio y en el respeto de cada lenguaje siempre y cuando el instrumento lo permita pero es un instrumento también muy dúctil que se adapta a muchos muchísimos géneros Franco Luciani muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la Bucina del Tango fue realmente un gratísimo placer tenerte acá con nosotros por favor gracias muchas gracias gracias Juan Master un gustazo por tocar espero que la música nos siga encontrando más seguido más seguido no cada 10 años no cada 10 años porque va a pasar vamos poniendo pasa el tiempo yo puedo morir yo puedo morir ¿por qué? ojalá ¿entendó? porque sí porque puedo morir a todos podemos morir es más todos vamos a morir pero yo creo que estoy más cerca te puedo asegurar nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de la Bucina del Tango nos vemos la próxima gracias chau 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 Gracias por ver el video.